Hoy les quiero mostrar esta planta que se llama planta antorcha o planta arístata y quiero mostrarles que ya vienen sus retoños por acá podemos observar un retoño y por aquí viene otro esta planta es una planta de sombra, ahorita la saqué solamente para que la vean pero ella acostumbra estar en la sombra, si se pone el sol se estropea así es que y vean por aquí vienen más retoños esta planta es una gran madre productora de retoños ya que se reproduce demasiado rápido les he sacado hijos a montones por ahí en el canal de youtube por si quieren ver tengo un vídeo completo donde la estoy transplantando y sacándole más hijos hola amigos cómo están muy buenos días en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo extraigo los hijos de algunas de mis suculentas quiero explicar que los hijos no solamente vienen por reproducción de hojas o por tallo hay hijos que vienen por en medio de las hojitas de algunas suculentas así es que hoy te voy a mostrar cuáles son y cómo vamos a extraer esos hijos la reproducción por hojas se me ha dado muy bien pero también les quiero mostrar este otro método para que también lo aprovechen y puedan sacar más hijos y agrandar la colección de las suculentas para saber si ya tiene hijos nada más tienes que buscar la suculenta y revisar entre las hojas a ver si ya vienen más retoños y así de esta manera como lo voy a hacer aquí puedes comenzar a extraer los hijos solamente tienes que cortar cada hijo y extraerlos para después sembrarlos en una bandeja y ya así van a raicear van a echar raíz cada hijo y este es otro método que puedes hacer te invito a probar este método y si el método de extraer hijos mediante hojas no te ha resultado puedes perfectamente utilizar este método para que puedas agrandar lo que es la colección de suculentas esto sería todo por hoy gracias y nos vemos en un nuevo vídeo esta es una Echeveria Lola la Echeveria Lola